Voy a atar. Voy. Aquí andamos en otro parque viviendo otra aventura. Quiere que vaya un tobogán rojo. Pero ¿cómo voy por ahí yo? Voy. Es que este miguilla me carga por unos senderos que... ¡Ay, allí me mato! ¡Y tan por Dios! ¿Qué voy a ir a hacer allí? ¡Ay! ¡No! ¿Cómo me vas a empujar por allí? ¡No molestes! ¡Ay, ya me dejé! Espérate, espérate. ¡Ah, ya! ¡Hazete para acá! ¡Hazete para acá! Miren por dónde me carga mi miguilla. ¿Quiere que vayamos allá a ver cómo pasamos por allá? Porque yo no sé por dónde voy a bajar, pero... ¡Vaya, pero cómo! ¡Ay, eso tiene que ser! Espérate, que yo me voy a quebrar las narices por aquí, porque en esta silla... ¡Ay, Dios mío! ¿En qué lío me ando metiendo? Y tan mejor me voy por el otro lado, porque aquí siento que me voy a ir a matar. No, no sé... ¡Ay, si me caigo de la silla! ¡Ay, mucha por Dios! ¡Aberrame ahí! ¡Aberrame! ¡Es diversión! ¡Qué horror! ¿Diversión te va a dar cuando me caiga de la silla? ¡Auxilio! ¡Ay! ¡No me puedo, Gita! ¡Está bien! ¡Ay, no fregué! ¡Si siento que me voy a caer, auxilio! ¡Ay, no! ¡Miren estos niños! ¿Dónde me andan metiendo? ¡Por Dios santo! ¡Mírenlo! Y ya sentía que me mataba, me bajé todo eso, ¿eh? ¡Ay, Dios santo! ¡Qué horror! Es que estos niños, que... ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Vamos, pues! ¡Espérate, que me voy a matar aquí! ¡Gita, espérate, espérate, espérate! ¡Ay! ¡Miren por dónde me carga este muchachito! Si es que hoy sí hacen un tique ya... ¡Ya camina, camina, camina! ¡Pérate! ¡Aquí está mejor! ¡Por ahí no! ¡Qué horror! ¡Miren qué bonito, pero me tocó que bajar todo eso! Y es que me estaba llamando para el tobogán rojo Y yo decía, el tobogán rojo... ¡Miren dónde me fue a bajar hasta allá! ¡Casi me voy! ¡Miren qué bonitos los parques de aquí, ven! Él quería que vinieramos a decir que acá no hay otros... ¿Viste? Yo sentía que no podía, pero él me trajo para acá... ¡Ay, no! ¡Pero qué susto me lleve de mi vida! ¡Miren qué bonito! Es parte tierra para que los niños jueguen... Y han hecho como unos caballitos de madera... Y al otro lado pues están los bares... Donde la gente se toma su café... Donde se toma su cervecita... Y bueno, los niños vienen a jugar aquí al parque... La verdad que hoy con el calor está rico... Ahí hay una brisita bien rica... De hecho no se siente calor... ¡Cuidado! 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 Pero está bien fenomenal... Pero me hizo pasar un susto... ¡Ay! Me hizo bajar todo eso... Y yo en la silla... Yo decía... ¡Ay, Dios mío! ¡Me muero! Y lo chistoso fue que yo entré por aquel lado... Cuando yo podía haber entrado por aquí... Yo había podido entrar por allá... Que por ahí voy a salir... Porque yo ni de loca... Que me voy por allá... Es que él se pone a jugar conmigo... Pero yo como alcanzo este coche... Mira aquí vino a caerme... Pero no... No puedo estirarme... Y le anda emocionadísimo jugando... Así que estas son las aventuras... Que vengo a pasar aquí en otro parque... Aquí en Villaba... Que no me acuerdo como se llama este parque... Porque está ya el nombre... Aquí tiene... Ah, yo te lo tengo... Va, gracias... Me trae su cochecito... Y como siempre... Tomando aquí videitos de la naturaleza... De los parques... Miren qué bonito... No, si no me voy... Aquí estoy... Aquí piensa que ya me voy... Ahí andan las avispitas... Miren... Y bueno aquí... Les cuento que ya... Son las 8 y 5 de la tarde... Le decimos aquí cuando es de la noche... Bueno, ya está un poquito oscuro... Pero otros días está mejor el clima... Pero no se siente frío... O sea que está un poquito oculto el sol... Pero no se siente... Hay una brisita sabrosa... Y no se siente frío...